Hola cariños, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Os he puesto una actividad en la gente de hoy, como ya sabéis, y solo por deciros que, pues, el vídeo no está bajado desde YouTube. Está bajado desde mi ordenador, el archivo. Así que pesó un poquito y yo, ya sabéis, no soy ya... ya no soy un genio de la tecnología. Así que, si alguien no consigue, pues, abrirla, pues, hablad conmigo, ¿vale? O con los gatos, a lo mejor lo soluciono mejor que yo, ¿sí? Pues, es que la han quitado esta escena, que yo... Hay montones de escenas que se parecen a esta, pero esta la han quitado de YouTube y yo la tenía desde mi ordenador, por eso, ¿vale? Por supuesto, era mucho más fácil que yo la bajara desde YouTube, pero ya no está ahí, exactamente esta no, ¿sí? Bueno, entonces, cualquier dificultad, hablad conmigo. Bueno, besos, adiós.